¿Qué significa tener el pelo, llevarlo como lo llevo ahorita? Me encanta. Primero, es comodidad. Segundo, tengo muchas restricciones. Tercero, ya ni me preocupa. Soy tan normal como tú, como el señor del lado, como los demás. Y pasé por todas amigas, la que tiene 14, la que tiene 15, he pasado por todas. Pero te he dicho, eso me ha fortalecido. Llevo el pelo porque yo soy negra, porque esta es mi comodidad. Porque no me quiero seguir derrizando y le doy la gloria al señor de que en este momento haya habido un momento de que mi pelo se haya regenerado, estoy en casa, me hago tratamiento. Ya no necesito de las trencitas en este momento, pero tampoco estoy diciendo que hay un momento en el que todo lo podamos volver a hacer, que lo vuelva a hacer. Porque ha sido mi comodidad y no la comodidad de los demás.